Hoy el sol se ha despertado más temprano Le susurra al día que se apure La mañana trae calor humano Se abre la flor de un nuevo año Se caerá la isla y fiesta obrera Que enamoren al viento los tambores Para que anuncien con su eco Las hazañas de obreros cumpidores Ellos son de mi tierra la esperanza Ellos son de mi pueblo la alegría Celebremos de mayo el primero Que ganaron con su esfuerzo cada día Celebremos de mayo el primero Que ganaron con su esfuerzo cada día Vengan trabajadores a mi fiesta A tu fiesta nuestra fiesta Vengan trabajadores a mi fiesta A tu fiesta nuestra fiesta Vengan los trabajadores a celebrar esta fiesta Vengan trabajadores a mi fiesta A tu fiesta nuestra fiesta Vengan trabajadores a mi fiesta A tu fiesta nuestra fiesta Vengan trabajadores a mi fiesta, a tu fiesta, a nuestra fiesta Que venga el pueblo de Cuba, que tanto se lo merece Vengan trabajadores a mi fiesta, a tu fiesta, a nuestra fiesta A la fiesta y adelante, en honor al comandante Vengan trabajadores a mi fiesta, a tu fiesta, a nuestra fiesta Vengan todos los cubanos a compartir como hermanos Vengan trabajadores a la fiesta, todo el mundo desfilando Vengan trabajadores a la fiesta, celebrando la victoria Vengan trabajadores a la fiesta, surcar y veneno Vengan trabajadores a la fiesta, felicidades Vengan trabajadores a la fiesta, esto es una fiesta, una gran fiesta Vengan trabajadores a la fiesta, vengan trabajadores a la fiesta Esta es la fiesta del que trabaja Que vive el primero de mayo 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 Que vive el primero de mayo